Muy buena gente, hoy traemos la pasta de ajo, muchísimos la conocéis, estoy segura que la habéis hecho Es una receta tan buena en la cocina que sirve para tantísimos platos, que ahorra tanto tiempo y que se tarda nada en hacer, y encima es hasta medicinal, ahora os voy a contar por qué y me parecía muy interesante que tuvierais esta receta, y si no la conocéis ahora mismo os la cuento yo Mi nombre es Aurora, Astofabula y Olivo, comenzamos y si os gusta el canal podéis suscribir y si os gusta el vídeo también os podéis dar me gusta, nunca lo digo pero bueno, que ya está, que todas esas cosas Pasta de ajo, fenomenal Bueno, para hacer la pasta de ajo, pues como no, pues ajo claro Tengo aquí tres cabezas de ajo, tengo aquí sal, tengo aquí pimienta, tengo aquí un aceite virgen extra, selección, le va a dar un toque estupendo y luego un frasquito limpio, desinfectado, tal, para envasarlo y para poder triturar todo esto, pues tengo aquí este cacharrete que me va muy bien luego le pongo esto, le pongo esto y veréis que fácil se hace Bueno, lo primero que vamos a hacer para esta pasta de ajo es pelar los ajos Bueno, esta parte, bueno, un ratillo echáis aquí, tampoco no mucho Esto ya Así Vale Ahora vamos a ir pelando los ajos Bueno, yo aquí sigo pelando Ya tengo unos cuantos ahí Mirad la pasta de ajo Que sepáis que se utiliza en innumerables recetas, de verdad, eh Para saborizar un guiso, para saborizar una pasta, yo que sé, todas estas pan y se lo echas por encima Es una maravilla Y que sepáis también que la combinación del ajo con el aceite de oliva va a ser Pues mira, nos va a ayudar a mejorar la circulación muchísimo Va a bajar los niveles de colesterol Nos va a ayudar a controlar también la presión arterial Es también, vamos a ver, nos va a ayudar en la cocina para los platitos para que tengan más sabor Pero es que aparte, es también como un poco medicina, eh Pensad que el ajo tiene, bueno, de beneficio muchísimo Mirad, vitamina A, B, C Es un poderosísimo, poderosísimo antioxidante Luego también es un antibiótico para combatir infecciones Uy, se me ha quedado esto Espérate, ahora sigo contando Para combatir infecciones, es extraordinario Es un excelente también depurativo Ayuda a eliminar toxinas ¿Qué más? ¿Qué más decimos del ajo? A ver Ah, favorece la regeneración de la flora intestinal Es un antinicótico extraordinario Protege el corazón, en fin Estimula el apetito Bueno, no diréis que no estoy diciendo cosas buenas del ajo Bueno, y un aceite de buena calidad Pues ya sabéis todos los beneficios que tiene Que lo hemos dicho en innumerables ocasiones O sea, esta combinación de estos dos productos es éxito Éxito para vuestra salud y para vuestras comidas Éxito absoluto Luego, que sepáis que esta pasta Os va a durar en la nevera Porque el ajo contiene alicina Contiene una sustancia que se llama alicina Bueno, porque tiene su nombre y ya está Que es un conservante natural Y que va a impedir la proliferación de bacterias Si lo juntamos con el aceite Que también es un conservante Pues imaginaros Hombre, que si lo tenéis todo bien lavado Todo desinfectado Todo bien Y luego lo vais guardando en vuestra nevera Vuestras cuastros meses, etc. O aguanta perfectamente Y ya luego lo demás es a gusto ¿Qué queréis echarle alguna hierba aromática? Romero, tomillo, pues se la echáis Yo voy a hacer lo básico Le voy a echar su sal, su pimienta Y ya está Que es como nos gusta a nosotros Que no queréis echarle sal porque tal Pues no se la echáis Y empiezo a añadir el aceite A mí me gusta que quede un poco liquidilla Que no quede demasiado espesa Pero bueno, ya os digo Estas cosas siempre a vuestro gusto Que os gusta más espesa Más espesa Que esto es una base Y que ya como queráis vosotros Ya le voy a darme las manos Y ya sigo Bueno, esto ya que lo tenemos así Le vamos a echar Su poquita de sal Ya os digo Esto también como queráis vosotros Le vamos a echar Su poquita de pimienta Y ahora el aceite Es una combinación extraordinaria El aceite a vuestro gusto Yo como siempre os digo No tengáis miseria Que esto aparte es que es hasta medicinal Estáis haciendo algo Para vuestra casa Que va a serviros para recetas Que le va a dar un gusto Que te mueres Pero es que aparte es medicina Así que Vale Voy a empezar así Ya sabéis Yo no os puedo decir lo que he hecho Porque yo voy a ojo Voy a triturarlo Que veo que se me ha quedado muy espeso Y lo quiero un poco más liquidillo Pues le he hecho mal Que no Que me gusta la textura Pues lo dejo así Si no tiene más historia Vamos a ver A ver Así Venga Vamos potencia Bueno Vamos a ver como va A ver Yo Un pelín más de aceite Le voy a echar Es que yo es que me gusta mucho el aceite Un pelín más Un pelín más Fijaros Ha salido Casi con el color verde del aceite O sea Imaginaros lo que hay aquí Vamos a ver Vale Mirad la textura Vamos a ver Si lo podéis apreciar mejor Yo lo voy a dejar así Me gusta bastante ya esta textura Esta es la que a mí me gusta Mirad No sé si se llega a apreciar bien Voy a coger una cuchara A ver Así Que no es líquido líquido Pero tampoco es espeso Bueno pues ahora ya Lo vamos a envasar Esto tenéis aquí Oro Oro en la nevera Le va a dar un gusto A las comidas A los guisos Y a todo Que es una maravilla Pues dejadme que lo envase Estando todo bien limpico Y bien tal Vuestros 4 o 5 meses En la nevera Y es una cosa Que tenéis a mano Para cualquier guiso Y encima Os ha ahorrado tiempo Porque si necesitáis hacer Cualquier sofrito Cualquier historia Lo que sea Pues esto ya A una roa A lo que hagas Esto le va a dar un gusto Muy 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 bueno Ahora voy a coger con una lengua Y voy a curarlo bien Tú ya sabéis que a mí no me gusta Ah weis Y da na 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 Bueno Y esto aquí así Mirad Hacedlo con una lengua Si no tenéis Porque esto Si deja las cosas Bien apuraicas Es una pena Aquí mira Una cuchara teníamos ahí Pues eso no se puede tirar Ya que están las cosas hechas Es una pena Pues esto así Bueno pues ya está Yo creo que os he dado Una receta muy buena Para tenerla siempre a mano Y que os salgan unos platos Y unas cosas riquísimas Y ya está Mirad yo creo que la semana que viene Me voy a hacer Mirad como tengo las manos ¿Veis? Se ve ¿no? Yo soy muy propensa A que me salgan sabañones Muy 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 propensa Ahora cuando termine esto Me voy a hacer un aceite especial sabañones Si me quita lo que tengo En las manos De la inflamación y todo Porque ya sabéis que luego Se ponen peor Incluso a veces salen heridas Y salen Pican Bueno El que tiene sabañones Lo sabe que es muy desagradable Si me sale bien la fórmula Y se me ha quitado Y todo bien Os la comparto ¿Vale? Venga Pues hasta la semana que viene Y un besazo Muy grande Muy grande Muy grande